Hoy Con el pelo así, ya cortadito, organizadito, quedaste muy buen mozo Quedaste lindo, Leandro Uy, Clemente, tan serruchando el piso Y no eres la única Llegó Roberto al pueblo, manita ¿Por qué tienes esa cara? Porque no llegó solo Ay, Matilde, ¡actívate! También te extrañé ¿Estás sumin? Uy, 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 con las manos en la masa Leandro Díaz, después de Golden Boy, por Telemetro ¡Gracias!